Muy buenas, guin fliperos y guin fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más, en Deponia, intentando hacer cosillas en el hotel este Menetekel, no sé cómo se llama el hotel, vale, mirad este maletín, este maletín, me lo han chivao, me lo han chivao totalmente, pero bueno, que lo voy a hacer. A veces me spoilean, tengo amigos que me spoilean, ¿veis? He de hacer un cambio, cojonudo, y ahora maletín, no, hombre, y yo, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ey! Tengo dinerios, muy bien, muy bien, oye, ornitorrinco nano, ¿habéis visto? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, me ha dado dinero, pero yo, ¿qué hago con el dinero? A las habitaciones. Vale, también me han chivado otra cosilla, y es que necesito el albornoz del adivino. Vale. Vale. ¡Oh, come on! ¡Dame tu robo! No, estas robo son intenciones solo para las personas que están esperando para limpiarse de ellos. ¡Oh, espérame! ¡Soy de aquí! ¡Soy de aquí! ¡Has visto otra vez! Eh, vale. ¿Qué estás haciendo aquí, de todos modos? Estoy preparando para mi gran conversación. El mundo no viene a un fin todos los días. ¡Ay! Quiero parecer bien. ¡Ay! Bueno, esto podría tomar un tiempo. ¿Y si...? ¿Y si le doy dinero? El humor absurdo es bien en sí mismo, pero no puedo gastar esta única oportunidad en otro chifo pun. Estoy pensando en los fans que me encantan mis pranks por su ambigüedad criptica. Eh, vale. ¡Jolín! Eh... ¿Si le doy un shampoo? ¿Qué es eso? ¿Shampoo? ¿No me parece que tengo un problema con la piel gris? La verdad es que no. ¡Oh! ¡Osito! Eeeh, entonces ¿Y la melena? Tengo un pimentero, ¿se lo tiro? Oh Sí, claro No tiene piscina Eh, vale Oye, oye A la habitación Joder Si es que te estás helando Cabrón A ver Toma tu ropa Ha ¿Tú, un pirata? ¿Quién puede confiar a ti de ese robo? Oh Esa fue tú Oh Ha, ha De acuerdo Pregue una pregunta estúpida Estoy honrado que estás tratando de emularme Pero face the fact ¿En serio, tío? Te da igual ¿Y si le doy dinero? ¿Vale? Look, I found some money Terrific Now you can find me pay back your debts What debts? First The 60 Zlatis you borrowed from me And then You bet another 60 Zlatis that the file shredder was a wishing well Jeje Vale Vale Entonces Billetes, sacacorchos, cu... Una funda ¡Vale, chicos! Hey ¿Por qué no las leyes Seguirán cerca de tu pelo? Eso es porque de la mamá Especial shampoo Ahora que mi cuter se derrotó Es la cosa más valiosa que tengo ¿Sí? ¿Y qué es nuestra amistad? ¿Amistad? Jeje Hostia puta ¿Eh? ¿En serio? ¿Cómo que ven? No puede ser, no puede ser A ver, pimentero con saler Hostia puta Pobrecito, se ha quedado así pesquero I have nothing to say to you I thought you were mad at me or something Huh No, Rufus I need the one third And I need it To randomly combine with I said And Alright, alright Hey, Doc Este, este era nuevo You're talking to the master of disguise The human cloak of invisibility Sneaky sneaker The sneak attack on the soft underbelly of injustice Sneaky sneaky A ver I have to You've kept me from my vital professional misión The farther you are from the room The less we can bother you A ver, tío Come on Why should I? I'm telling you Rubbish I would have a cough The blue tongue Got Percepción selectiva Ojo Eh, we'll see First, I have to find out if that will get me anywhere What? Well, I bring you something to eat And then I also get something out of it That's the way it works What about a good feeling For having done a friend of favor? Huh? No, not like that I meant something useful Uh, baitfish or something Hmm, hmm Vale Ok Interfona Hello? Always at your service What's your room number? Room fuck Really? You Fuck Vale Have you picked up your menu from reception? Is that necessary? What's the problem? Well, let's just say There are certain guests in your hotel That I would rather not Ah, certo Oh, I know that problem Happens to everybody, really Can't you just recommend something? Sure, sure I can't recommend something Uh All right Then just read the menu to me No, that won't work I have a very sensitive stomach Besides You have to sign a waiver for damage claims Before you can even look at our menu Oh, just forget it ¿En serio? Es que Ah, that would be so nice Can I do anything else to you? Eh Ahí ha habido algo, eh Hey, joder, tío Eh, mierda Se me ha ido el Ah, ¿era esto? Oh my god Acabo de descubrir Después de, ¿qué? ¿47 vídeos? Que para abrir Eso Se hacía desde ahí Imaginad si soy un pescado O no soy un pescado Vale Haz venir a Kletus al restaurante ¿Para qué? Cuídate en la habitación de Kletus Encuentro con un talor de plaspa Nananana de piel de mamut ¿En serio? Haz venir a Kletus al restaurante ¿Cómo? Haz venir a OpenBot desde la recepción Consigue el menú desde la recepción Haz venir a OpenBot ¿Y cómo hago Venir a OpenBot? ¿Cómo hago Venir a OpenBot? A ver ¿Qué? 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 Oh, the ins... If this is about the... Those aren't spots Just a pattern Which reminds me Do you often sleep With your mouth open If so, then... Ya, 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 fine This isn't about the bedding Ah, all the better How can I help you? Eh... Hostia I would like to speak to my assistant Yeah, of course I'll send him down to your room If that's all Oh, why don't you And tell him to sing The DumbBot song on the way Jejeje I'll pass that along Thank you Eh Ah, mira Hostia Vale Pues, mira Has venido a OpenBot Desde la recepción Vale Consigue el menú Desde la recepción Y pide comida Para Kletus Pero para Kletus ¿Por qué para Kletus? A la habitación del adivino A la habitación oscura Salir Salir Here comes the DumbBom The DumbBom The DumbBom The DumbBom Oops ¿Quién eres tú? Yo, uh... Oh, 30% off On paperclips ¿Qué? ¿Dónde? Rats Una máquina expendedora De tartas No, pero yo tengo billete No me jodas ¿En serio? ¿Cubo de basura? Eh Oye ¿Esto? ¡Pornito rinco! Ven aquí bichito Que te lleno la boquita Es que A ver Con qué le va a llenar la boca Al pobre bicho Bueno, bueno Esto yo supongo Que ya lo iremos viendo A ver Las habitaciones no Claro Vista así Salir a la máquina Expendedora de tartas Habitación oscura No, tío Vale Ahora ya puedo salir Pero Me lo han Me lo han jodido Esto, ¿verdad? Yo creo que sí Que me lo han jodido Tengo que volverlo a hacer, eh Me parece a mí Que lo tengo que volver a hacer A ver Eh Eh ¿Pollos? ¿Cuántos pollos? Vale 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 Venga Entonces Y entonces Vuelvo y seguro que está Vale Tiene sentido Entonces Lo que tendré que hacer Yo creo, eh Venga Otra vez Lo siento Lo siento, gente Ya sé que me repito Venga Venga Habitación 1 Eh Quería hablar con mi asistente Venga Entonces Una vez estoy aquí Me voy Ah 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 Dumbum Dumbum Sí, ¿qué es eso? Me enviaste a mi casa No, no lo hice Pero, ¿qué te hiciste? Solo llamaste a la reunión Y al seguro que sé qué he o no ha hecho Estoy empezando a pensar que estás sufriendo por una pelota de procesador Pero escuché tu voz también Si no sabes lo que mi voz es como Escucha y escucha bien No me preocupes de nuevo sin una buena razón. ¿Entendido? Sí, por supuesto. Pero... ¿Pero qué? Ah, un guest de número 5. No te preocupes. Los headaches se van después de unos días. ¿Qué? No, estoy aquí sobre el menú. Y eso es divertido. La mayoría de los invitados se han ido debido a el menú, ¿sabes? Y nuestro propio coche está incluso en prisión debido a el menú. ¿Puedo tener el menú o no? ¡Liquidito! Solo tienes que signar esta leyenda reforma primero. ¡Ah! ¡Eso es una mierda de grado! Sí, bueno, solo hay muchas posibilidades de ser asombrado por nuestra comida. ¡Oh, no! Sería demasiado mucho trabajo. Y nuestro abogado sufre de depresión. Así que solo copiamos la signatura de guest. A la aprobación de la aprobación después. Muy económica. Y por favor, signale con un W en frente. Ah, perdón. ¿Ufos? ¿Ufos? Sí, el abogado para R está enlazado. Oh, claro. Gracias. Es que es todo tan absurdo. Es todo tan tan tan... Bueno, chicos, tengo que ir. Bueno, chicos, tengo que ir. Vale, le damos la habitación uno. Cerebro de pescado, en serio, por favor. Para la vida, el meal será servido a 12 horas en la caja. Por favor, estén en tiempo. La habitación de la habitación es una invitación a los cocinadores. Y el stew le gusta a los cocinadores alrededor de la habitación. Sí, bien. Por favor, notificáme en buen tiempo. Bien. ¿Quién me ha dado a la niña de un hombre tan inteligente como su último deseo? ¿Para la... ¿Para la...? Eh... Buf. Aquí se ha... Se ha desbloqueado algo. A ver. Asegúrate de que sea la hora de comer. Pista. 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 Joder. Consigue un destornillador de un tercio. Eso ya... Tal. Consigue un traje de repuesto de Cletus en la lavandería. ¡Ojo! Esto no lo tengo. Asegúrate de que sea la hora de comer. Vale. Consigue el traje de repuesto de Cletus en la lavandería. Mirad, 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 gente, mirad. ¡Oh! Lo puedo abrir cuando quiera. Lo puedo abrir cuando quiera. Soy un poco retrasado. Oye, por cierto. Yo puedo pedir... Yo puedo pedir comida para aquí, ¿no? También. No, no, no. Si es que... Te salvaré, y luego, se va a ir a Elysium. Vale... Buf... A ver... A ver, tengo que ir a la lavandería. La lavandería estaba... Aquí. Um... Excuse me... ¿Esto va a durar mucho? Hum... Hum... Kumbaya... Arn... Es que yo flipo con esta gente. A ver... ¿Funda? Um... He... Necesito... Arn... ¡Ay, mierda! Hum... Arn... No... Hum... Arn... O sea, un misclick... Vale... Tres misclicks... Ya, es... ¡Guau! Freshly washed... He he he... No veo diferente... Ehhh... ¿Polvo? ¿Para qué querría...? ¡Ojo! The only thing this dust can do... Is trigger a cough reflex... But it does that very well. One causes coughing... That makes fifty percent... Mmm... Vale... One thing causes cough... That makes fifty percent... ¿Y este con este? The only thing this dust can do... Is trigger a cough reflex... But it does that very well. ¿Y cómo consigo yo un mon... ¡Ah! ¡Un momento! Oh, mierda... Otra vez... Wuau... Bags like that... And for beginners... Genuine pros... Carry the stuff... Eeeh... Te... Wow... La tuerca esta Es que necesito el destornillador ¿Y con un sacagorchos? Pues no No, no Pues me parece que tengo que volver a deshacerme de este capullo Venga Venga, a ver Habitación 1 No 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 ¿Qué tienes ahí? Algo para comer. ¿Qué más? Solo salto. Vea un poco más cerca. También hay un flujo muerto en el shaker. Pasaré. ¡Ah! ¿Ves? Yo sabía que te hubieras un caldo. ¡Gracias! Es solo la lluvia. Tengo una alergia. Bueno, entonces, encontramos justo el hotel para ti, ¿no? ¡Joder! Oye, te doy pasta. ¡Tenido dinero! Primero, y luego... ¡Eso es lo que deseo! ¡Y ahora! ¡Hostia puta! O sea, tengo claro... ...que he de... ...que he de conseguir la ropa de Bozo, la de la Divino... ...y también... ...una de Kletus en la lavandería. Pero no, acabo de pillar... ¡Ojo! Ah, no, no, es lo mismo, ¿no? Lavadora, ropa de Kletus. No puedo salir de esa manera. Primero, tengo que tener la máquina de la lavandería de nuevo. Si ese club de Sonoclub le... ¡Eso es bonito! ...considerando que no hay una sola caja limpia. Vale. Eh... ¿Pimentero? ¿No te vas nunca hungry? ¡Nos estamos hungry por... ¡Nos estamos hungry por... ¡Nos estamos... ...ah... ...well, el ¿Cómo... ...que da cositas... ...tagapa... ...una la... ...hue... ... Wam... ... que tu... .... ...deшее... ... ¡Eh, hay una percha! ¡Una percha! ¿Para qué querría yo una percha? ¿Una percha? ¿Y ahora qué? No puedo hacerlo de esa manera. Primero, tengo que tener la máquina de guardar nuevamente, si el club de Sonic... ¿Este es la puerta del servicio? ¡Ojo! ¡Lo he visto claro! ¡Lo he visto claro! ¡Gracias! ¿Y ahora puedo entrar? ¿En serio? O sea, ¿taza? ¡Qué asco, tío! ¡Por Dios! ¡Claro, si es que es la cañería esta! A ver, a la vía del transbordador... ¡Coño! ¡Vale, vale, vale! ¡No puedo salir de aquí! ¡Estoy en el hotel! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Ah, tengo moneda! ¡Tengo moneda! ¡Tengo moneda! ¡Entonces! ¡Como tengo moneda, puedo ir al restaurante! ¿Era aquí? ¡No! ¡No! ¡No era aquí! ¡No! ¡No era donde las habitaciones! Habitaciones... ¡A la máquina expendedora! ¡Aquí le puedo meter la monedita! ¡Oh, ratos! ¡La cañería es tan grande! ¿Qué bien es un pequeño cambio? ¡Si no es tan pequeño! ¿En serio? ¡Oh, ratos! ¡Qué bien es... ¿En serio, tío? No tengo que pagar por eso Era un gift En el... No tengo que pagar Era un gift En el... Vale, vale, vale Papel higiénico Polvo Y una percha Joder Esta es la gallería que se ha roto Pero como yo llego aquí Jejeje Papel higiénico Nunca la gusta Aunque la misma es verdad Para los huevos La última cosa que se pierde aquí es las maneras de mesa. Aunque lo mismo. Aunque lo mismo. A ver. ¡Esta presión! ¿Qué si fallo y el mundo realmente termina? ¡Oh no! Yo soy el más grande. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Bye bye.